¡Ey! ¿Qué? Eso fue esto a los tres primeros, solo. Eh, ¿cuántos puntos, a cuántos puntos estamos? 51 tiene el Inter, que marca ahí la diferencia. 47 nosotros, está en 4 puntos, ¿vale? Es posible. Eh, pero tenemos que remontar 4 puntos y quedan 10 partidos de liga. Hoy es el final de temporada, ya lo digo, vaya. Eh, quedan 10 partidos, lógicamente. Eh, vamos a acabar la temporada hoy. Y... Veremos a ver si nos da tiempo de recuperar a Chicharito, que empezó muy fuerte. Eh, no, le quedan 3 meses, no, no lo recuperamos. Bueno, pues nada, a azar si lo vamos a recuperar antes de que acabe la temporada, lógicamente. Y nada, a ver si conseguimos el objetivo. Es muy complicado. Yo creo que acabando cuartos o así, deberían de mantenernos en el cargo. Pero bueno, empezamos con un partido fuerte, ¿vale? El Genoa siempre es un equipo duro. Y además en este motocarrero el Genoa está cuarto. Sí, ¿no? Está cuarto. Sí, si lo acabamos de ver, está cuarto. Ahí lo veis. Eh... No, 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 no es sencillo, ¿vale? No, no, para nada. Eh... Vamos a ver qué pasa. Ganar este partido ya nos da un poco más de confianza, ¿no? Porque ganaríamos un equipo que está 3 puestos por encima. Un equipo que me saca 4 puntos. Y que si gano yo ahora, pues me quedo a 1, ¿no? Eh... Podría subir una posición, no más. Bueno, no podría subirlo, pero me quedaría cerca de hacerlo. A ver, de momento la primera parte no hay goles. A ver si marcamos uno, tío. Uno. Nian, por favor. Nian, tienes que ser el que marque. Matías Fernández marca. Bueno, me da igual. Que marca Matías Fernández, pero... Ganamos, ganamos. Sí, 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 sí. Vale. Vale, vale, vale. Victoria importante esta, ¿eh? Victoria importante esta contra Genoa. Nos quedamos a un punto de Genoa, como digo. Y a ver si los equipos han pinchado o no. Esto ahora mismo es poco importante, ¿vale? Esto de la selección, pero bueno. Vamos a... Vamos a darle un poco también. A ver, el tema de entrenamientos. ¿Han cambiado fotos de algunos jugadores? El siglo lo han cambiado. A Diego López también lo han cambiado. ¿Han cambiado unos cuantos? No sé, simplemente un detalle. Pero vaya, da igual, me callo. ¿A quién va a entrenar, tío? No sé a quién poner. Voy a poner a jugadores de la cantera. Vamos a poner a Fernando Alonso. Que, bueno, Fernando Alonso es más de Fórmula 1, ¿no? Que es de fútbol, pero bueno. Si nos lo metemos aquí, pues lo entrenamos. Y a Lemos también lo voy a quitar para poner a Fernando Alonso también. Fernando, Fernando, vas a tener uno y media de la hostia. Le hemos mejorado tiros, regates... Es que me fue el pase. Vale, pues Fernando Alonso y Gabriel, el segundo portero. Bueno, tercer portero, pero cuando suba 80 va a ser el segundo portero. Y ya vendré a Diego López. Son los que me voy a entrenar. Quedan nueve partidos, ¿vale? Vamos a ver ahora la clasificación de la liga cuando pase este pano internacional. Y veremos a ver cómo está. Cinco mensajes. Clasificatorio de la FIFA World Cup. Esto es poco importante, lo sabéis, ¿no? Sabéis perfectamente que esto es poco importante. Recuperamos a Torregan Hazard. Perfecto. Y tenemos actualización de los ojeadores que vamos a pasar. Porque antes de empezar el episodio he estado mirando ya la lista de ojeadores. Y básicamente, pues, he fichado unos cuantos y me he quedado sin presupuesto para fichar a ninguno más, creo. O si acaso me daba para uno solo. En fin, paso. Vamos a simular esto rápido, tío. No sé ni qué alineación tengo. A lo mejor debería cambiar a alguien. Da igual. Se va a quedar así. Ganaremos a Escocia. Estamos primeros en el grupo. Está Francia en este grupo. Está Francia en el grupo y estamos primero con Turquía. De hecho, creo que son los primeros partidos que tengo con Turquía. No estoy seguro, pero diría que sí. Marques a la Noglu. Y el segundo Toprat. Para daros la victoria contra Escocia. Y ahora contra Suecia. Sí, ahí veis. Primera victoria en competición para Spectre. De momento se va a quedar así esto. Paso de cambiar esto. Nos enfrentamos a la Suecia. Francia está a tres puntos. Es que esto no es importante ahora mismo. En este momento no es importante. Ahora mismo lo importante es el final de liga con el Milán. Vamos a pasar el partido. Ha marcado Turán y Ocio Cup, creo que era. Y hemos ganado 0-2 a la Suecia. Bastante bien. Dos victorias contra Turquía. Y seguimos séptimos. Seguimos séptimos y ha habido cambios. Ha habido cambios. El Inter ha perdido también. Ha perdido Genoa. Ha perdido el Inter. Pero Alacho ha ganado y está a tres puntos. Pues seguimos en las mismas. Porque no ha ascendido. Se han acercado un poco más el Inter y el Genoa. Pero no ha ascendido puestos. No ha ascendido posiciones porque el Torino ha ganado. Y el Alacho ha ganado. Dependemos de cuatro equipos. Dependemos del Alacho, del Torino, del Inter y del Genoa. Y a eso le tenemos que sumar que yo gane los nueve partidos que quedan. O sea, que no va a pasar. Pinta mal. Pinta mal. Pero a mí me gustaría conservar el puesto. Jugador juvenil quiere marcharse. Fernando Alonso. A ver. He decidido que es aquí donde quiero estar. Vale. Onda quiere renovar. Por fin, Onda. Te decides a renovar. Y Fernando Alonso vamos a subirlo al primer equipo. Porque si no se me va a ir. Es un jugador que estoy entrenando. Y en el que estoy depositando bastante confianza. Y estoy viendo que es un gran jugador. 63 de global. Y un potencial de entre 87 y 93. Es un buen jugador este. Es un buen jugador Fernando Alonso. Joder. Vale. Esto por un lado. Y por otro. La renovación de Onda. Pero ahora mismo tengo yo presupuesto para renovar a Onda. Es que creo que ahora mismo no tengo presupuesto para renovar a Onda. Ah, bueno, sí. Si solo son 7000, sí. Vale. Si solo son 7000, creo que sí. Creo que sí voy a poder. No sé si me va a llegar para renovar a Onda. Y fichar a Fernando Alonso. Las dos cosas son importantes. Falta la sorpresa. Onda se queda en el milagro. Onda está viendo nuestro resurgir, ¿no? Y se lo ha pensado un poco mejor. Jorge Gavilán. Quiere subir al primer equipo. A ver, Jorge Bailán. Vamos a esperar un poco, ¿vale? Bruno Cuesta. Jorge Gavilán y Bruno Cuesta. ¿Vale? Recordemos los nombres. Vamos a esperar un poco. Vamos a renovar a Onda. Vamos a fichar a Fernando Alonso. Y ya. Después se me sobra para subir a esos jugadores. Lo supo. Vale. Tenemos un problema. A ver. ¿Cómo? A la renovación de contrato. Es que no sé cuánto es la renovación de contrato. Bueno, ya sabéis que al firmar un contrato. No sé si esto en la vida real ocurre. Bueno, que sí. Al firmar un contrato hay una bonificación de contrato. Que le paga el club al jugador. Lo que vamos a subirle son 7000. Así que si ajustamos 7000, intentamos. Es que no sé cuánto es la bonificación de contrato. No sé cuánto es y no sé si puedo verlo. Creo que no. Creo que no. Onda se va a ir. Onda se va a ir y Onda es de los mejores que tenemos. Pero espero poder pagar la bonificación de contrato. Espero que eso sea suficiente. Porque si no, no sé de dónde voy a sacar presupuesto. A lo mejor de... No, iba a decir de las eliminatorias de Copa Ocha. Creo que somos de Milán. Que solo nos queda la liga. Pues no sé. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, pero pinta mal. Vale. Sancionado Thiago. Niang ha subido 81. Tenemos el partido ahora contra el Pescara. Y tenemos tiempo hasta el siguiente. Jugaremos contra el Inter en tres jornadas. Ese partido contra el Inter es clave. Al menos para pasar al Inter en la clasificación. Seguiríamos dependiendo del Torino, del Alaccio y del Genoa. Pero bueno. Nos quitaríamos al Inter del medio. Si gano ese partido, claro. Y si gano está el Pescara. Porque es que si no gano ahora el Pescara... Madre mía, marca Pepe. Es que si no gano ahora el Pescara, ya... Adiós, adiós. Me echan ya. Hostia, tío. No podemos perder contra el Pescara. Que estamos en plena lucha por subir a los puestos europeos. Por favor. Empata Buenaventura. No es suficiente el empate. No es suficiente. No es suficiente el empate. Para nada. Y me pongo quinto. Vale, vale, vale. Tranquilidad que es que no han jugado. Tranquilidad. Estoy quinto, pero estoy quinto porque no han jugado. Vale. Fernando Alonso ya está en primer equipo. Y ahora tenemos ahí pendiente la renovación de compañero Honda, ¿no? Una renovación que es clave. Si sigo en el equipo, claro. Si me echan, pues la verdad es que da igual porque empezaría otro motocarrera. Pero si no me echas, ¿eh? ¿Sigo sin tener? ¿O esto es de antes? Dime que eso es de antes. No, no es de antes. Es de ahora. Me tienen que dar un presupuesto de algún sitio. Ah, no, 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 no. Joder. Pues si es de ahora. Vale, vale, vale. De nuevo, vale. Tranquilidad. Calma, tranquilidad. Ya está. ¿Jorge Gavilán quiere subir al primer equipo? Pues si puedo te subo y si no te vas a quedar ahí. Creo que sí tengo. Jorge Gavilán era uno. Parece que se ha ido. Y el otro era Bruno Cuesta. Parece que Jorge Gavilán se ha ido. Normalmente cuando se va antes te manda un mensaje o algo, ¿no? No, no me ha llegado por aquí ningún mensaje. Pues nada, Jorge Gavilán, pásalo bien donde hayas ido. No sé dónde habrás ido. No tengo ni idea. Pero normalmente te mandan un mensaje, ¿no? Para decirte que se ha ido. A lo mejor ahora cuando avance ve llegar. Bueno, estamos un poco aquí con la relajación, ¿no? Es porque no quiero avanzar. Porque es que sé que cuanto más avancemos más se acerca el momento de mi despido. Sería mi segundo despido, ¿eh? Porque ya el año pasado me despidieron. Injustamente. Pero bueno, me despidieron. Y este año podría ser el segundo. Esto no se ajusta solo, ¿verdad? Pues paso. Donnarumma ya en algún momento te subiré el sueldo. Tiene contratos suficientes, así que no creo que pase nada. No creo que se enfade. Bueno, vamos a seguir con esto. Quedan ocho partidos. Vamos a ver cómo está la clasificación. Después de haberse disputado la jornada entera. Y he adelantado al Genoa. Pero seguimos dependiendo del Inter, del Alaccio, del Torino. Y el Alaccio ni siquiera ha jugado su partido. Al Alaccio se puede poner a cinco puntos. Pinta mal esto, ¿eh? Pinta mal esto. Tenemos ya Hazard. Creo que además el anterior partido podría haber puesto a Hazard. Y lo mismo... No sé, habría más que apuntar o algo. No, o sí, no lo sé. No, no, no. Nos falta Chicharito, tío. Esa lesión de Chicharito, tío. Yo creo que esto ha sido un poco de mala suerte, ¿no? Porque yo creo que ha administrado bien la plantilla. Las tácticas son las que uso siempre. Las tácticas con las que he ganado. Ha cenado el triplete con el Madrid. Son tácticas buenas. La formación también es buena. El perrito está ladrando. Un momento. Voy a cerrar esa ventana, madre. Vale. Minuto 60 de partido. Esto está 0-0. Adiós. No, marca Luis Adriano. Bueno, 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 bueno. Luis Adriano, que no empaten ahora. Que no empaten ahora. No empatan ahora. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Victoria ahí al final. En el minuto 71. Pero bueno, Victoria al fin y al cabo. Y tres puntos más que nos colocan en la quinta posición. Vale, y la Lazio no ha ganado. Ha empatado. Y, bueno, se puede poner a cuatro. A cuatro no. Se puede poner a tres puntos. Vale, que ya es menos que antes. Antes se podía poner a cinco. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vamos a poner aquí a entrenar a Bruno Cuesta, que lo he subido, ¿no? ¿Dónde está Bruno Cuesta? ¿Se ha ido del equipo? ¿No le ha metido al centro defensivo? No sé dónde se ha metido. Bueno, Gabriel ya ha llegado a 80. Ya es el segundo portero de equipo oficialmente. Y ahora voy a entrenar a Donnarumma. ¿Para qué entrenar a Gabriel teniendo a Donnarumma que puedo entrenarlo? Vale. Pues... Pues no sé, no sé. Madre mía, cómo suena la silla, ¿eh? ¿Cómo suena la silla? Quintos. A ver. Yo creo que es una buena posición, ¿vale? Teniendo en cuenta cómo empezamos la temporada, perdiendo muchos partidos. Está malísima. Yo creo que ahora mismo no es una mala posición la quinta. La cosa es... ¿Será suficiente para que no me echen? Es la cosa, es la duda, ¿no? Quinta posición, digo, porque es donde estamos ahora. El Torino tiene un partido menos. Puede ser sexta. Tenemos que jugar ahora contra Milán. Y encima en el campo de Milán. Bueno, en el campo de Milán no, porque es el mismo campo. Pero el juego hace que sea local. Vamos al partido, vamos al partido. Es complicado, ¿vale? No va a ser fácil. De hecho, no creo que ganemos este partido. Si no ganamos este partido, podemos dar por olvidado el hecho de acabar tercero. Los puestos champions los podemos dar por olvidados si no ganamos al Inter. Bueno, de hecho, tenemos que ganar, yo creo, todos los partidos para acabar tercero. Y ni aún así, dependeríamos de nosotros mismos. Marca Ilicic para el Inter. Pinta mal, pinta mal. Vamos a intentar sacar un empate al menos. No, 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 no he caído en el gol del empate, no. Bueno. Bueno, pues, quintos. Tenemos el Torino con dos partidos menos, Ezequiel no ganó lo menos. El Alaccio con dos partidos menos también. El Inter que me saca tres puntos. El Alaccio que me puede sacar seis. No vamos a especular con dos victorias del Alaccio. Porque mirad lo que pasa con el Madrid, ¿no? Especulas con que tiene siete puntos de ventaja sobre el Barça y después pierdes contra Valencia, ¿no? No hay que especular, no hay que especular. El Alaccio tiene los mismos puntos que yo, creo, ahora mismo. No, había jugado un partido, ¿verdad? El Alaccio tiene un punto más que yo. Yo estoy sexto. El Alaccio tiene un punto más, el Torino tiene dos puntos más y el Inter tres. Quedan seis partidos. Bueno, a mí me quedan seis partidos. Seis partidos. A El Alaccio y al Torino me quedan más. La economía del club. ¿Cómo no? El incremento de salario de los jugadores por debajo del 10%. Es que eso es imposible cumplirlo. Si los jugadores me piden cobrar más, yo tengo que hacer que cobrar más. Y si traigo jugadores nuevos y jugadores top, como Tiago, como Chicharito, pues estos jugadores tienen que cobrar un sueldo de jugador top. Y lógicamente el incremento de salario se va a notar. ¿Pero qué queréis que haga? Es que me pedís que acabe en la Champions. Es que tengo que traer jugadores top. No entiendo nada. Bueno, madre mía. Estamos a cinco puntos del tercero. Que es el Nápoles con un partido menos. Vale, porque el Torino ahora llevó uno más. Vale. Es que el Torino se ha colocado segundo, tío. Estamos a cinco puntos del tercero. No vamos a meternos en Champions. El objetivo es acabar en puestos de Europa League, al menos. De esto vamos a pasar. Porque no puedo fechar a nadie. Y Gómez quiere jugar el próximo partido. Vamos a ponerlo. Total. ¿Qué más da uno que otro? Lemus y él tienen la misma media. Así que tampoco creo que a Lemus le importe ser suplente a un partido. Ahora están jugando los titulares, lógicamente, todos los partidos, porque tenemos un partido por semana. Tienen tiempo suficiente para descansar. Y todos los partidos son importantes. Todos los partidos son importantes. Y aquí a final de temporada quedan seis. Y tengo que ganar seis y esperar que tres, cuatro equipos fallen. Ni de coña. Marca a Diago de penalti. Vale. Nosotros vamos a ir ganando nuestros partidos. Los que podamos. A ir intentando conseguir puntos. Y si me echan, pues me echan. Pero nosotros lo vamos a intentar al menos. Ganamos al Empoli de momento. Vamos a ganar al Empoli, ¿no? No vamos a pinchar con el Empoli, ¿no? Ya lo que faltaba. Ya lo que faltaba. Quedan diez minutos que nos marca ahora al final. Vale, nos marca al final. Uno, cero. Un gol de plegante de Diago. Partido sencillo. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo nos colocamos? Sextos. Vale. Bueno, ya estamos a tres. Ya estamos a tres. Hemos recortado dos. Oye, ni tan mal. Hemos recortado dos. Quedan cinco. Quedan cinco. Las cinco últimas finales. Quedan cinco finales de Liga. Sí, quedan cinco finales de Liga. Fernando Alonso que sube a 65. Por lo menos si me echan. Voy a dejar ahí un buen equipo. Voy a dejar un buen equipo realmente. Porque teníamos un buen equipo. Imaginad que tenemos a Chicharito ahí. Que tenemos a Nian en la banda. Marcando más goles. Porque en la banda estaba marcando muchos más goles. Esto voy a poner a Nian en la banda otra vez. Y voy a poner aquí a Luis Adriano. Que ha salido antes y se ha marcado un gol. Voy a dejar un equipo con Thiago. Con Sule, un jugador joven. Con Gibbs. Que bueno, este es otra jugada directiva. Pero ahí está. Con Donnarumma. Entrenado hasta 81. Con Onda. Que está siendo de los mejores. Aunque este episodio está un poco apagado. Y como la aventura que también está dando un gran rendimiento. Donde golemos también en defensa. O el joven. Vamos a dejar una buena herencia. Y además con Fernando Alonso. Jugador sacado de la cantera. Que tiene ya 65 de media con 18 años. Vamos a dejar una buena herencia al próximo entrenador del Milan. Que espero ser yo. Que pinta mal. El último partido. Y está Gustavo Gómez. Seguramente agradeciendo por haber jugado. Y vamos a hacer el entrenamiento. Vamos al siguiente partido contra el Cagliari SS. Creo que sí. Cinco partidos quedan. Creo que son tres fuera y dos en casa. Creo. Diría que sí. Porque antes ha sido en casa. Así que. No sé. Van a quedar tres fuera y dos en casa. Es clave ganar los cinco. Ganar los cinco. Y esperar a que falle. ¿Complicado? Sí. Pero no es imposible. No es imposible. No. Este es el crotonero. Este es el crotonero. Crotonero fuera de casa. Equipo de los peorcitos. De la liga. Veréis lo que tarda en actuar el karma. Acabo de decir que es de los peorcitos de la liga. Dadle tiempo al partido. Bueno. Marca Thiago. Vale. Bien. 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 Marca Thiago. Que ha marcado antes el penalti. Marca ahora. Thiago. Está dando un buen rendimiento ahora. En los momentos claves. Marca Toné. Marca Luis Adriano. Bien Luis Adriano. Bien Luis Adriano. He hecho bien en confiar en él. Porque Suso no estaba haciendo nada. Suso con los suplentes muy bien. Pero con los titulares no estaba haciendo nada. Ganamos el partido de Crotonero. Vale. Vale. Quedan cuatro. Vale. Quedan cuatro. Tranquilidad. Tranquilidad. Que quedan cuatro. Y todavía no estamos fuera del Milan. ¿Vale? Todavía tenemos una mínima opción. ¿Qué pasa aquí? Paso del informe de filial. No voy a subir a nadie. Así que. Pasamos. Eh... No ha pinchado nadie. Seguimos a tres puntos. Nada. Vamos a seguir ahí insistiendo. Qué mala suerte tío. No va a pinchar nunca. ¿Qué pasa aquí? A ver. Vamos a parar esto. Hacemos el entrenamiento otra vez. Fernando Alonso 66 de media. Sigue a tope. Sigue a tope. Fernando Alonso. Vale. Vamos a ver si se ha jugado algún partido ahora o no. De todas formas habéis visto que hay equipos todavía con partidos de menos. Pinta mal. Pinta mal. ¿Vale? Pinta difícil. Sobre todo. El Inter ha jugado su partido y tiene 63 puntos. Si ganamos nos colocamos con los mismos puntos que el Inter. ¡Hostias! Que no había visto yo al rival. Vale. Vale. Se complica el tema. Jugamos en casa, ¿verdad? Sí. Jugamos en casa. Podemos ganar a Milán. ¿Vale? En Milán. Podemos ganar a la Roma. Esta séptima. Igualito que mi Roma. Que llegué de segundo la primera temporada solo por detrás de la Juve. Y incluso llegué a una o dos finales de la Champions con la Roma. Me encantó ese modo carrera con la Roma. Sinceramente. Me gustó mucho. Pero ahora estamos aquí para ganar a Roma. Me marca Nicolás. No me gusta. Toma. En la frente. Vale. Acaba la primera parte. Está ganando la Roma. Marca Thiago de penalti. Ojo que todavía podemos ganar el partido. Todavía se puede remontar esto. Todavía puede marcar. Nihan, por ejemplo, que está desaparecido. Onda, por ejemplo, que está desaparecido. Luis Adriano, que está aparecido. Está aparecido, pero no marca. Empatamos a uno contra la Roma. Tenemos que ganar los cinco partidos. Y acabamos de empatar. A ver. ¿Cómo se queda esto? Nos quedamos a cinco del tercero. Cinco. Nos quedamos a cinco con tres partidos. No puede ser porque tiene que perder dos partidos. No puede ser. No puede ser. Bueno, se ha intentado. Se ha intentado, pero es que no tenemos equipo. No tenemos equipo. Nos falta un delantero en referencia, lógicamente. Luis Adriano no es suficiente. Mucho menos. Y Chicharito, Chicharito lo era. Chicharito lo era. Chicharito no es el primer partido que jugó, marcó un gol. Chicharito venía para solucionar mis problemas. Venía a marcar todos los goles que Vaca no había marcado. Porque es que Vaca, no sé si se fue con un gol o dos. El equipo. No sé. No sé, pero estamos ahora mismo a dos puntos del Inter, del Torino. Pero es que estamos a cinco del Nápoles. Que además el Nápoles tiene un partido menos. No tenemos nada que hacer. Nos quedan dos partidos. Uno contra el Atalanta, fuera de casa. Que es este de aquí. Y que no puedo asegurar que vayamos a ganar. Porque es el Atalanta, el Atalanta es el equipo que toca los huevos. Toca los huevos, bastante. Y ya si juega en casa, pues, pues imaginaos. Aunque así yo creo que podemos ganar este partido. No, no, no podemos ganar. Marca Gómez. Marca Gómez y ya lo que faltaba. Perder también contra el Atalanta. Teníamos que ganar los cinco partidos y vamos a ganar tres. Y muchas veces, madre mía, marca un segundo gol en el Atalanta. El Atalanta ya lo decía yo. Ya lo he dicho yo. El Atalanta toca los huevos y aquí está demostrándolo. Dos a cero. Y ya en el Atalanta. Y por lo menos conservamos el sexto, la sexta plaza. ¿Queda un partido? No, quedan dos. No, no, quedan dos. Me han salido mismas las cuentas, eh. Quedan dos partidos. Pensaba que quedaba uno. Bueno, quedan dos. Este contra el Bolonia, que es en casa. Y queda... Claro, sí, queda un último partido contra Cavillari. Fuera. Podemos conseguir seis puntos, ¿vale? No podemos quedar terceros. Aún podemos quedar cuartos. Quintos. Y sextos, prácticamente. Vamos a intentar quedar cuartos. Ya terceros es imposible. No nos dan los puntos. Vamos a intentar acabar cuartos. Pero es que no dependemos de nosotros. Dependemos del Inter. De que el Inter pierda los dos partidos. Es que no, ni de coña. Y después el... El que está quinto. ¿Quién es el quinto? No, es el quinto. El Torino, no sé. También debería perder, ¿no? Algún partido. A ver. Si acabamos sextos, jugamos Europa League. A ver, tío. Vamos a ganar a la Bolonia, ¿no? Vale. Marca Buenaventura de segundo. Vamos a ganar a la Bolonia. Porque es que si no ganamos ya a la Bolonia. No sé qué vamos a hacer. Vale. Ganamos a la Bolonia. Si acabamos sextos, jugamos Europa League. Bueno, también dependiendo de la final de Copa. Pero no creo que ningún equipo flojo gane la Copa. Así que seguramente, si acaban dos sextos. Este hemos apuesto a Europa League. De hecho, estamos quintos. Estamos quintos. El Inter ha perdido. Pero el Torino tiene dos partidos menos. Ojo. Que la Juve se ha puesto tercera. Que la Lachio se ha puesto primera. Y no solo se ha puesto primera, sino que... Ah, no. Espérate. Iba a decir. ¿Tiene oportunidad de ganar la liga? Sí. No. No. No, que la Juve tiene dos partidos menos. Calma, ¿vale? Queda un partido. Queda un partido. El último de la temporada contra Cagliari. Y no sé si para cuando lleguemos a ese partido ya los demás equipos habrán jugado todos los suyos. Es que no sé. El calendario está un poco raro, ¿no? Ya debería quedarle a todos los equipos un solo partido. Y no es así. Y este partido está ya aquí. No sé si jugarán ahora en tres semanas este partido no le falta o qué. No tengo ni idea. Ricardo Giordano se quiere ir del equipo. Bueno, no. No se quiere ir del equipo. Quiere... Quiere subir al primer equipo. A ver. Pues si tengo un presupuesto, te supo. Ricardo Giordano. No está mal de potencial. Eso sí, de global. Va muy flojo. A ver si le mandamos el contrato y... Y ya está. Nada, pues no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer. A ver, si me despiden, pues empezaremos una nueva serie. O, o, ojo. Puede que sustituya el modo carrera del Milan por el modo carrera de la Superliga Europea. Puede ser que sea así. Eh, me baja la valoración. No vamos al día. ¿Por qué no vamos al día? Eh... ¿Qué? La economía de club. Pues es que eso es inmejorable. Eso no se puede mejorar. No se podía mejorar. Si queríamos conseguir algo. Y más el objetivo que me habían dado, pues... Teníamos que hacer eso. Vale, el Milan... El Inter ha ganado, creo. O ha empatado. Y está con 5 puntos más. Es inalcanzable. Podemos quedar quintos. Quintos o sextos. Eh, la Roma ya ha jugado, ¿vale? Ya no vamos a quedar séptimos. Vamos a intentar acabar. Eh... Quintos. Dependemos del resultado del Torino. Eh... Pensaba que esto era como la Liga Española, ¿no? Que en la última jornada juegan todos los equipos a la vez. De hecho, creo que son las dos últimas jornadas que juegan todos los equipos a la vez. No lo sé. Marca Hazard. Marca Hazard. El 0-1. El Crotoné gana a Alaccio. O sea, que me da igual. Pero ya Alaccio no es rival. Está por encima. Marcaremos el segundo. Y parece que vamos a ganar nuestro último partido. Bueno, nos vamos a despedir con un buen sabor de boca. De la temporada. De la temporada. Y puede que del equipo. Vale. Marca te hago el tercero. Vamos a ganar 0-3 a Cagliari en el último partido. No sé si vamos a acabar quintos. Dependemos del Torino. Y si no, pues vamos a acabar sextos. La cuestión es simple. ¿Me van a echar o no? ¿Me van a seguir en el Milán o no? Voy a avanzar. Voy a avanzar. Y vamos a ver si me echan o no. Vamos a ver el mensaje. Diciéndome si estoy fuera de Milán o no. Vale. Para que veáis mi reacción sobre todo. Bueno, no la vais a ver en cámara. Pero sí, la vais a escuchar. Premio del torneo. Bueno, 32. Pero eso no me lo ingresa, ¿no? Eso no me lo dan. Eso no sé para qué sirve. Pero vaya, no me lo dan. Vale, vamos a seguir avanzando. Como no puedo renovar contratos ni hacer nada realmente. Pues seguimos avanzando aquí un poco. Recuperado. Ahora te vas a recuperar. Ahora te vas a recuperar el chicharito. Un poco tarde, un poco tarde, compañero. Un poco tarde. Me podrías haber salvado la temporada. Habrá llegado la hora de que se produzca un cambio. Mira, madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo creo que lo he hecho bien, tío. Yo creo que el problema ha estado en las lesiones. Tener un mal equipo, sobre todo al comienzo. Baca no me marcó ningún gol en la primera vuelta, tío. O marcó uno o dos solo. Yo creo que ha sido ese el problema, tío. Porque ha ficado a los delanteros. El tema de lesiones, se me lesionó a Nian. También he tenido lesionado a Onda, creo. A Hazard lo he tenido lesionado. A Thiago lo he tenido lesionado. Muchas lesiones, tío. Muchas lesiones para el equipo. Ficha a Chicharito, que viene a salvarme. Y se lesiona en el primer partido. No. Marcó un gol en el primer partido. Me salvó ese partido. Y se lesionó después en el entrenamiento. Cinco meses, creo que era. Yo creo que hemos tenido mucha mala suerte con las lesiones, tío. Mucha mala suerte. Yo creo que ha sido mucha mala suerte. Unido a que no tenemos tampoco un equipo que sea muy bueno. Pues, acaba esto como acaba. Podemos discutir mi salario. Es que creo que no tengo para subir el sueldo. No tengo para subir el sueldo, Donnarumma. Ya te lo subiré en la siguiente temporada. Si es que sigo aquí. A ver. Dejad de ponerme mensajes, tío. Que ya he acabado la temporada. Dejadme de tonterías. Me vais a echar uno. El simple. Sí, bueno. Eso sí, os voy a dejar aquí un buen equipo, eh. Os voy a dejar aquí un buen equipo. Donnarumma con 84 de media. Fernando no sé que va a llegar aquí a... No va a llegar a 69, pero... Pero va a estar ahí en 68 subiendo. Ya vais a hacer conmigo. Dejadmelo claro ya, tío. Madre mía, dejadme de mandarme mensajes. Es que no voy ni a contestar esos mensajes, tío. Qué pesado. Los entrenamientos se los voy a hacer. Por si acaso. Por si acaso, vale. Sigue subiendo. Nada, seguimos subiendo aquí abajo. ¿Me queréis decir ya? ¿Sigo o no? Vale, llegamos ya al último tiempo. Vale. Ha llegado el momento. Ha llegado el gran momento del episodio. Porque si, los partidos, bueno, estaban ahí, ¿no? Pero lo que todos sabemos desde hace ya tiempo, desde hace ya unos cuantos episodios, es que estoy ahí en el link. Vamos a ver. Si quiero parar esto, pues ya. Madre mía, ¿cuándo vas a cargar? Aquí seguimos esperando. Bueno, ¿qué queréis que os cuente? No ha sido una gran temporada, la verdad. Ha sido una temporada bastante decepcionante. Pero sí que es verdad que he cogido un equipo que no jugaba en competición europea y lo he llevado al sexto a sexta posición. Al puesto Europa League. Jugador recuperado tras cesión. Pero eso no me importa a mí ahora. Ahora que la temporada ha terminado, la Junta de Milán se ha reunido para evaluar nuestro rendimiento como club. No hemos conseguido todos nuestros objetivos, pero creemos que en general nuestro rendimiento ha sido satisfactorio. Esperamos mejorar el año que viene y seguimos pensando que eras persona perfecta para ocuparse de ello. No me lo creo, no me lo creo, pero sí, vamos a seguir con el Milán. Lo voy a dejar ya por aquí, que el vídeo, madre mía, se me ha agargado muchísimo. Espero que os haya gustado este episodio. Vamos a seguir una temporada más en Milán. Vamos a poder, no sé, hacer una temporada mejor. Voy a poder demostrar en este equipo que puedo llevarlo a algo mejor, a algo mejor que la sexta posición y que unos octavos de final de Copa. Vamos a jugar Europa League la próxima temporada. Vamos a jugar competición europea. Vamos a jugar en la Copa. Intentaremos llegar más lejos. Y en la Liga, pues, no sé, intentaremos en la Champions. Creo que queda lejos la Champions. Una cuarta o quinta posición puede estar bien. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos con la segunda temporada. Adiós.